¡Gracias! ¡No están locos! ¿Esto es lo que buscas que yo patrocine? ¿Qué se apoderó de tu inteligencia? ¡Habla! Solo toqué mi obsequio y Crisus enloqueció. De hecho, sentí que su virginidad había desaparecido desde hace tiempo. Ahora sé qué pene se la quitó. ¡Te voy a matar! ¿Desde cuándo? Dilo, perra. ¿Desde cuándo escondes la burla detrás de tu sonrisa? ¿Cuánto llevas atrayéndolo a tu maldita vagina? ¿Qué tienes ahí? ¡Dame eso! ¡Dámelo! ¿Cómo la conseguiste? La tomé. Así abres la celda y te acuestas con Crisus. Tú sabes lo que siento por él. Y aún así te importó poco. Crisus jamás la amó. Hacía lo que le ordenaba. Mira. Domina. Tráeme una baja. ¡Tempe!